¿Qué tal? Estamos ubicados aquí en la palma de Pérez Celedón, donde se abrió un albergue debido a las lluvias que se presentaron durante la tarde del viernes aquí en el Valle del General. Fueron 39 eventos que se reportaron en el Comité Municipal de Emergencia, la mayoría de ellos más de 25 en el distrito de Daniel Flores. La mayoría también fueron inundaciones y dos deslizamientos. Precisamente un deslizamiento fue lo que provocó la apertura de este albergue aquí en la palma, donde ocho personas pasaron la noche, cuatro adultos y también cuatro niños que vemos en la siguiente nota. Don Gilbert Padilla y Doña Martina Porras y sus cuatro hijos pasaron la noche en el albergue que se abrió en la palma de Pérez Celedón. Un deslizamiento los puso en peligro. Ese fue uno de los 39 incidentes que reportó el Comité Municipal del Cantón por las lluvias del viernes por la tarde. Un adulto mayor fue una de las mayores preocupaciones de esta familia. Ocho en total fueron los que pasaron la noche en el albergue. Valoraron el asunto que mejor tenían que salarnos. Entonces a las nueve, casi a las diez de la noche, nuestra labor, la ambulancia para acá, con mi papá. Pero desde aquí a como pueden ver ustedes, esto es muy abierto y fue mucho frío anoche. Y mi papá que está en una mesa, no es ni una cama, es una mesa. Estaba muy asustado, además de mi suegro, porque como él no camina y nada, entonces donde él estaba acostado se estaba enrubando mucho la tierra y caía mucha agua. Y el poste de la luz de afuera, donde va el medidor, todo se juega con el agua. Y los chiquitos también, y a uno le preocupa a los chiquitos que les vaya a pasar algo. En esta comunidad generaleña, permanecen atentos a cualquier situación de riesgo que se pueda presentar por las lluvias que se pronostican para este fin de semana. Llovió, no fue una lluvia constante, grandísima, pero sí hubieron dos horas, dos horas de lluvia en el cual fueron intensas. De manera en que ese río levantó tres, cuatro metros de luz normal. Comunidades como Morazán. Barrio Los Ángeles Palmares Y hasta un reconocido hotel de la zona, sufrieron afectaciones por la cantidad de lluvia que cayó sobre el Valle del General. De los 39 incidentes, la mayoría fueron por inundaciones y dos por deslizamientos. Más de 25 reportes llegaron desde el distrito de Daniel Flores. La inclemencia del tiempo y las fuertes lluvias se ha dado el desborde importante de varias quebradas en diferentes puntos del cantón, principalmente en lo que se refiere al sector de Daniel Flores, desde el sector de Rosa Iris Hall, del barrio Los Ángeles, hacia el sector de Repunta, Calle Toros, específicamente. Y una serie de incidentes varios a nivel de deslizamientos, de poca cuantía, pero importantes. Se pide mucha precaución estar atentos a zonas propensas a deslizamientos y a inundaciones porque podrían presentarse lluvias durante este fin de semana. Este fue un reporte para TV Sur Canal 14 de Andrés Solano en cámaras y Johan García Gómez.